...industrial, si estáis aquí es porque sabéis que el consumidor ha cambiado, si estáis aquí es porque tenéis inquietudes acerca de qué está pasando respecto a la relación entre marcas y clientes. Cliente es una palabra que nos parece, o a mí en concreto, no sé a ellos, ya la preguntaremos luego, una palabra que nos parece, o a mí me parece que tenemos que empezar a plantearnos. Estamos pasando de una posición jerárquica en la que las marcas bajaban hacia los consumidores, como si fuera una postura de Dios hacia el pueblo israelita, una postura jerárquica en la que las marcas mandaban a una postura un tanto diferente, donde las marcas tienen que empezar a plantearse este escenario como un diálogo, un diálogo en el que el consumidor, el cliente, las personas al fin y al cabo, tienen mucho que decir, por eso nos hemos traído unos expertos en social media que presentan un libro que se llama Las claves del nuevo marketing. ¿Por qué presentar un libro como este en una escuela de organización industrial? Bueno, pues porque una de las cosas que hacemos es explicar, es formar a alumnos que serán los directivos o que están siendo directivos de empresas y pymes españolas, de grandes empresas y pymes españolas. Y es fundamental conocer y interiorizar este cambio. A nosotros nos preocupa por eso, porque tenemos que formar iniciativa, pero también nos preocupa porque somos una marca y tenemos que aprender cómo relacionarnos con nuestros públicos, que es la palabra que yo utilizo en lugar de clientes. Esta preocupación se concreta, se tangibiliza en esta charla que vamos a dar hoy con Juan y con Javier, pero como habéis estado viendo probablemente antes, realizaremos otras conferencias en las que analizaremos la transformación del cliente en fan o un taller de personal branding que tendremos en los próximos días. Yo ahora voy a pasar la palabra a Juan y a Javier, ellos se van a presentar, decir que son expertos en medios sociales y decir que están aquí porque son autores o coautores de un libro muy coral en el que están creo que hay 18 personas, ¿verdad? 18 autores y que nos interesa, nos parece muy interesante porque comparte todos los valores de la escuela y son los valores del abierto. Este libro está editado, está editado por Gestión 2000, pero aparte de estar publicado en papel, que es muy bonito, pero es poco ecológico, está colgado en la red, si lo buscáis en Google lo encontraréis en dos clics, porque aparte está bien posicionado, no podría ser de otra forma. Podréis acceder a él y leerlo de forma gratuita, incluso creo, espero y deseo que con una licencia de gizcomos. Sin más, paso la palabra y después cerraremos todos esta actividad. Bueno, muchas gracias por invitarnos a dar esta charla. Yo, bueno, creo que gracias por lo de experto, aunque yo prefiero más que experto apasionado, que creo que es uno de los valores también que tiene que ver mucho con el nuevo marketing y los medios sociales. Bueno, como veis aquí, pues ahora hace, no hace mucho tiempo, pues tengo el placer de ser social media manager en Sanket.meo y bueno, ahí tenéis alguna de las experiencias y bueno, soy también propietario del blog Pasión por el Marketing, que escribió hace unos tres años y me ayuda un poco a investigar todas las tendencias relacionadas con marketing y publicidad. Vale, pues yo mi nombre es Javier Rodoy, trabajo en una agencia que se llama Inspiring Move, que está cambiando ahora de denominación y de blog, que apropiamos con iMove, y que curiosamente hoy cumple dos años, con lo cual estamos esperando con nosotros aquí y mi cumpleaños de puesta en la chave de este proyecto empresarial en época de crisis, como todo el mundo nos comenta, y mi papel en esta empresa es el de director de planificación estratégica, con un sesgo o con una dedicación importante al tema de análisis, investigación y métricas, lo cual me ha llevado a, en este caso y en esta colaboración de este libro, quiero ocuparme del capítulo de analítica web, aparte de alguna pequeña aportación también en el área de social media y de redes sociales, que es el área en el que más estamos trabajando dentro de la agencia. Es muy propio de mí, el hablar bajo y encima con un grosso no lejos. Si os parece, muy brevemente, y antes de comenzar a introduciros una visión de lo que os queremos contar acerca de los medios sociales y que es una extensión o un complemento a lo que hemos escrito tanto como yo en este libro, permitidme que os cuente lo que seguramente es un primer caso de éxito, por suerte, y para la situación nuestra, de utilización de los medios sociales para la comunicación de un producto, y es cómo surge este libro y en qué momento está este libro. Es una iniciativa que surge de una manera un tanto espontánea, pero promovida por una persona, que es Sebastián Agustín, entre los miembros de una red social creada también de una manera altruista por un grupo de profesionales que se llamaba Nuevo Marketing y que pretendía ser un punto de encuentro para la gente que estábamos haciendo cosas en marketing online, donde lo que surge es, oye, si estamos tantas personas y cada uno de nosotros tiene una especialidad, un enfoque en alguna de las disciplinas que se están llevando a la práctica en este nuevo marketing, y, por qué no, redactamos un libro, cada uno se responsabilizará de un capítulo en el que más pueda aportar, y lo colgamos en la red. El resultado fue esta versión en PDF que cada uno de nosotros, 18 personas, anunció en sus respectivos blogs, cada uno teníamos un blog con una determinada audiencia, que compartimos en aquellas redes sociales en las que también tenemos un cierto nivel de actividad, y que en tan solo, creo recordar que fueron una semana, 10 días, enseguida alcanzó ya las 5 o 6 mil descargas. Actualmente, el volumen de descargas está ya llegando a los 25 mil, en esa versión descargable y gratuita que podéis encontrar en Internet, como os han explicado, y despertó el interés de una editorial que quiso apostar por este contenido y que llevó, además, una versión editada y adaptada a las librerías. Todo el marketing que se hizo para conseguir esta difusión está basado en el uso que cada uno de los autores de este libro hicimos de los medios sociales y los costes en su curso para nosotros, aparte de colas sin dormir por la noche y de alguna que otra regalina de Eva como editora por retrasarnos en los plazos, pues creo recordar que el coste de un dominio en el que comenzará a alojar toda esta información. Quizá es un ejemplo en sí mismo de cómo efectivamente se puede conseguir buenos resultados con el uso de los medios sociales. Paso entonces a introduciros un poco la parte en la que yo os voy a hablar. Me voy a centrar, para luego dejarle a Juan que os hable un poco más en detalle, en la que seguramente es la pregunta que más veces nos hacen, y más rápidamente nos hacen, que es, pero, ¿se puede medir lo que está haciendo mi marca, mi empresa, en medios sociales? Algunos van más allá, y es, ¿se puede medir el retorno? ¿Se puede evaluar qué es lo que nos está aportando tener una presencia en medios sociales? Yo planteo un método, una aproximación a cómo medir esta actividad de marketing en medios sociales, que se basa en estos tres conceptos, que pusimos en común en su momento con la IAB, cuando colaborábamos en la elaboración del libro blanco de medios sociales, y que encajó no solamente con una visión personal, que es la que yo os traigo ahora, sino también con el feedback de otro gran número de profesionales que alrededor de la IAB decidieron que sí, que este era un camino muy aportado para medir este tipo de medios. El más fácil de explicar, porque seguramente es el más sexy para todas las marcas y para todas las empresas, es el primero, que es la reputación. Desde un año atrás a hoy, cuando empezábamos a hablar de la medición de medios sociales, se ha notado hoy mucho el creciente interés por medir la reputación, lo que hace 12 meses era algo muy puntual, del que todo el mundo encontraba valor en ello, pero muy poca gente lo estaba haciendo, vemos cómo cada vez más las marcas, los clientes, están demandando este tipo de servicios, están empezando a tomarse en serio y están queriendo tomarle el pulso a qué es lo que está diciendo la gente en estos medios sociales alrededor de mi marca y por aquello de que todos tenemos mucha curiosidad en saber qué es lo que están diciendo de nosotros, especialmente porque hay un que otro problema sobre qué es lo que están diciendo de ellos, es un servicio muy, muy demandado. Lo que pone de manifiesto todo esto es que la reputación de una marca ha dejado de estar y ha dejado de construirse exclusivamente con lo que la marca dice de sí misma y con el sitio web corporativo que era allí donde la marca explicaba a su audiencia qué es lo que tenía que ofrecer. La reputación ocurre fuera de los dominios controlados y administrados por esta marca y la reputación es el resultado de lo que el consumidor opina o lo que el consumidor aprecia de la actividad que está haciendo la marca. Pongo un poco de énfasis en la palabra actividad porque los medios sociales son una extensión de la capacidad que las personas tienen para relacionarse entre sí. Y los medios sociales demuestran que, sobre todo, sirven para potenciar lo que una marca hace, no solamente o no lo que la marca dice de sí misma, sino aquello que hace y aquello que el consumidor puede comprobar que es verdad, que hace y que cree y que es real, no solamente lo que dice de sí misma. Quizá este empuje por querer medir la reputación ha estado muy relacionado con la aparición, con el desarrollo de herramientas que permiten hacer esta monitorización de lo que están diciendo de mi marca en redes sociales. Hay multitud de ellas. Quizá la valoración general que yo os puedo hacer es que casi todas están en un momento muy de inicio y de comienzo, con lo cual es un esfuerzo interesante, pero que muchas veces viene acompañado de errores o de cosas no del todo bien resueltas. Las hay gratuitas, las hay de pago, las hay para pequeñas y medianas empresas, las hay para grandes corporaciones. En este caso, he querido compartir con vosotros un ejemplo, un pantallazo de una herramienta. Este sería un cuadro de mandos de manifestación de marca, es un cuadro de mandos real, he intentado disimular todo lo que he podido, el nombre de la marca para la que desarrollamos este proyecto, donde efectivamente se puede ver cuántas menciones existen en blogs, redes sociales, sitios de noticias, medios sociales en general, a esta marca, y donde el proveedor de esta tecnología intenta ayudarnos a entender cuántas de esas menciones son positivas, cuántas son negativas, cuáles son los temas que han despertado conversación alrededor de nuestro producto, alrededor de nuestra marca. La experiencia real con el uso de estas herramientas es que, como solemos machacar muchísimo todos los que nos dedicamos a la analítica, son tan valiosas como sea el analista que hay detrás de ellas. Al final son herramientas, herramientas que vienen vacías y se necesitan de alguien que las utilice y que intente sacar valor de ellas. A veces lo ponen más fácil, a veces lo ponen un poco más difícil. En cualquier caso, el valor que tú puedes sacar de una herramienta como esta es cuando la información que obtienes te ayuda a pasar a la acción. Si obtienes un montón de datos, y a veces ese es el riesgo, pero no obtienes nada que te ayude a tomar decisiones y a dirigir a tu empresa o a tu marca hacia algún lado, pues lo que tendrás será un bonito cuadro de mando, pero que será poco útil de cara a la empresa. La popularidad sería lo más fácil de medir en el sentido de que lo que hacemos es contabilizar cuántas veces el contenido que nosotros estamos poniendo en Internet ha sido consumido por otras personas. Y ese contenido puede estar, sí, debajo de un dominio controlado por la marca, o puede ser que la marca esté compartiendo contenido en estos espacios. Estoy pensando en la publicación de un vídeo en YouTube, estoy pensando en la elaboración de un documento que puede descargarse. Tanto si es dentro de tu web corporativa como si es fuera, existen también distintas herramientas. Las plataformas en las que ese contenido aparece están ofreciendo distintas fórmulas para medir cuánta audiencia tenemos en esos espacios. Esto que os enseño es una pantalla también real del nivel de actividad de una página en Facebook para una marca, donde lo que podemos saber es cuántas veces se han publicado comentarios en ese espacio en Facebook, cuántas veces la gente ha visto un vídeo y se ha escrito allí, cuántas veces la gente ha dicho me gusta este contenido y nos devuelve además un perfil demográfico de cuántos de ellos eran hombres, mujeres, y en qué tramo de edad. Y estamos trabajando contra las herramientas de Facebook. Por último, quizá la clave de todo esto es la influencia y que es la capacidad que tiene nuestra marca para hacer no solamente que su contenido esté disponible, sino que otras personas valoren ese contenido y lo quieran compartir. Que la gente que viene a YouTube para ver nuestro vídeo lo quiera ilustrar también en su blog o que lo quiera recomendar a sus conocidos, que la gente que acude a nuestra página en Facebook recomiende a otras personas también participar en la situación en Facebook, o que nuestro perfil en Twitter ve como muchas veces es repetido el mensaje que hemos volcado sobre él. En este sentido también hay, recientemente, herramientas, casi todas desarrolladas en Estados Unidos, pero que en mayor o menor medida cubren las necesidades de un mercado como el español. Esto que estáis viendo es un buscador, se llama Topsy, donde lo que podemos hacer es buscar, respecto de una noticia, respecto de una dirección web, cuántas veces la gente en Twitter ha incluido ese enlace recomendándole, por lo tanto, a otras personas que haya un contenido interesante que merece la pena ser visto. El ejemplo es fácil. Se trata del lanzamiento del teléfono de Google, obtiene 5.959 recomendaciones a través del canal Twitter. Y también nos dan algunas informaciones cruzadas, como cuáles son los usuarios que más veces están recomendando nuestro contenido, o cuáles son los enlaces que son más frecuentes. Como veis, herramientas nos faltan, y lo que intento con este esquema de reputación, popularidad e influencia, es aportar un marco, un contexto en el que la marca pueda un poco moverse y saber para qué quiero estar en estos medios sociales y cómo voy a medirlo. ¿Cómo consigo tener influencia? ¿Cómo genero esa influencia? Ahí le voy a dejar que responda en buena medida a Juan, que os va a poder contar muchas cosas al respecto. Pero lo que estamos viendo y la experiencia que desde la agencia tenemos cada vez más es que la gente se mueve, comentaba yo en una ocasión, sobre todo por imitación, por identificación. Cuando la gente encuentra a una persona o a una marca o encuentra una iniciativa con la que se identifica, con la que comparte sus valores, es mucho más propensa a compartirla y a recomendarla a terceros que no cuando simplemente mantiene una distancia. Y digo esto porque, aunque a todo el mundo le preocupa mucho la reputación de su marca y la reputación de su compañía, una cosa curiosa que hemos encontrado es que, en muchos casos, el mayor porcentaje de menciones que puede encontrar una marca sobre sí misma tiene una valoración neutra. No hay una opinión ni a favor ni en contra, es mera información. También porque muchas veces lo que encontramos es pura repetición. Un medio influyente, ya sea un medio tradicional online o un blogger influyente, lanza una noticia y encuentras 100 personas que simplemente repiten esa noticia. Hay una persona que de verdad es el foco de esa información y hay mucho corista que al final sí que es verdad que genera número de menciones pero no aporta realmente gran cosa. Yo creo que el reto de las marcas es romper esa barrera de neutralidad. Evitar que la gente se limite simplemente a repetir una noticia neutra basada en la nota de prensa que informa del último acuerdo que hemos hecho. Yo creo que el papel de las marcas en este entorno es provocar la conversación, provocar la opinión y generar que otras personas tengan también algo que decir. Para eso la marca necesita tener un punto de vista, necesita mojarse en algún sentido para que los demás estén de acuerdo o en desacuerdo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro? Pues el futuro es integrar todas estas piezas. Ahora mismo estamos en un momento en el que un especialista en análisis de medios sociales seguramente ni se habla o no trabaja con un analista web. La persona que está midiendo cuántos registros se producen en nuestro sitio web no es la persona que está midiendo nuestra reputación. Eso yo creo que es transitorio, creo que va a cambiar porque al final las marcas necesitan tener una visión tanto de lo que sucede en sus propios dominios como de lo que sucede fuera. Y porque al final de lo que estamos hablando es de que todo esto forma parte de un ecosistema que se influye los unos a los otros y que por lo tanto necesitamos tener una visión de conjunto. No es que sea exactamente una solución de integración pero esta es una herramienta que lo que hace es mezclar nuestra información de Google Analytics que es esta gráfica azul que veis abajo está tomando la información que Google Analytics dice que nuestro sitio web tiene y lo que está añadiendo es una gráfica que dice ¿qué está haciendo la gente con tu contenido? Y al final, a nivel de detalle, lo que está diciendo es este artículo en concreto que publicaste este día ha tenido toda esta recusión y todas estas personas en este caso fundamentalmente se trata de Twitter pero puede ser también gente que lo añade como favorito en un portal tipo de edificios o puede ser FreeFeed, puede ser Facebook toda esta gente cuando consumió tu contenido hizo algo con él es el famoso engagement, palabra de difícil traducción al castellano pero que viene a decir que no es solamente un consumo pasivo y neutro como os decía antes de tu contenido sino que necesitamos que la gente quiera compartir ese contenido quiera recomendar a terceros lo que tú estás diciendo sobre tu producto aquí tenéis de nuevo algo más de detalle en este caso tenemos el número de veces que este contenido ha sido compartido en Twitter el número de comentarios que ha generado dentro del propio sitio web lo que vamos a ver es esta integración a nivel técnico y lo que vamos a ver es como a nivel de estrategia las marcas empiezan a combinar tanto lo que están haciendo en sus sitios web como lo que están haciendo fuera de ellos la duda es que está haciendo Google al respecto de todo esto y es curioso porque si os fijáis Google tiene todas las herramientas para que una persona pueda monitorizar su marca de forma gratuita que mejor sistema de búsqueda que el propio de Google para encontrar noticias por ejemplo que hablan de nuestra marca el sistema de alertas donde tú puedes programar que cada vez que alguien utiliza tu marca recibas una comunicación por email hay muchas herramientas que están actualmente a nuestra disposición y que provee Google que casi puede ofrecer un servicio casi similar o casi profesional como el que están ofreciendo estos nuevos entrantes de sistemas de medición online hace muy poquito una persona con mucho prestigio con mucha resultación y con mucha influencia en este sector en Estados Unidos porque es la persona que dirige el área de análisis de social media en la asociación de analítica web americana hablaba de que Google está preparando su entrada en este campo tarde o temprano, en un plazo máximo de quizá dos años Google empezará a ofrecer a las empresas igual que en su día ofreció una herramienta gratuita para medir lo que está pasando en su sitio web comenzará a unar esas herramientas que hoy están dispersas para facilitar que las empresas sepan y utilicen sus sistemas para ver qué es lo que está pasando sobre ellos y esto sobre todo creo que es porque está cambiando y mucho la manera en la que la gente está utilizando los buscadores y porque Google tiene la necesidad de adaptarse a ese cambio si no quieren que lleguen otros a ocupar ese lugar de número uno que actualmente tienen estas navidades por primera vez los medios sociales superaron en tráfico a los buscadores la gente cada vez más utiliza y otras personas le recomiendan leer como punto de entrada a la información y no va directamente a buscar información a Google Google tiene que adaptarse a ese cambio porque antes el usuario cuando llegaba a la ventana de Google quería encontrar el mejor contenido hoy en día lo que queremos encontrar es el último contenido y el contenido de lo que han dicho otras personas como yo no solamente en la noticia, en el portal, en el sitio del periódico online sino que han dicho otras personas que yo quiero también conocer continuamos por lo tanto dejo aquí el terreno no sé si queréis hacer alguna pregunta ahora por supuesto que nuestra intención es que en cualquier momento podáis interrumpirnos y hacernos vuestros comentarios o si continuamos adelante con las ideas ¿alguna pregunta? ¿nada? estamos saliendo un poco para eso como si intentase todos hablamos un poco bueno, esta es la que indica el cambio yo estoy muy de acuerdo con Javier con el tema de con dos temas que ha tratado uno es integración y el otro es la creación de modelos que asienten bases yo creo que por eso el tema de PostGran yo creo que asienta unas cuantas bases para medir la importancia de los contenidos y esa integración de métricas de social media en Google Analytics por ejemplo creo que supone un avance creo que son dos puntos muy muy importantes bueno, esto es un avance que encontré ayer y me resultó bastante interesante porque tiene explicado un poco lo que ha estado comentando Javier no es decir, siempre hay una parte de listening de escucha para luego interpretar esos resultados creo que eso también es muy positivo que no nos quedemos únicamente una superherramienta que nos diga lo que hay porque si luego no actuamos pues al final no se vive de nada cuando lo escuchamos a nuestras madres y luego pasáramos entonces al final eso no lleva a ninguna cosa entonces como un ejemplo la verdad que hay muchos modelos interesantes en internet de información de valor dentro del tema de lo de creación de modelos para sentar las bases yo intenté permitirme el crear una especie de modelo para explicar lo que era el tema de la viralidad bueno, aquí es un vídeo creo que no tiene link pero bueno, explicaba ¿sí lo tiene? creo que no tiene link ¿no? entonces explica un poco que es viral viral un recetado ¿qué puede? perdona bastante déjate, déjate, déjate un recetado algo de virus el de virus viral ¿verte virus? ¿así es un virus? o sea, reunirse parejas un matrimonio en la avenida no ah, un viral 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 algo relacionado con el ordenador pues yo pienso que no yo pienso que es cosa de bicicleta no lo sé a mí se me ha metido eso que es una bicicleta es algo de lo viral no lo sé ah, pues este chico yo no sé qué preocupación no sé a qué se dedica dónde está con quién va qué vida va a hacer llevar qué pena de hijo bueno, a mí este vídeo me gustó bastante y además tiene bien para levantarnos un poco esto pasa, o sea, parece mentira pero pasa bastante mi madre yo creo que estaría por ahí no lo hubiera hecho mejor y sí que es importante yo, por ejemplo con el tema de la viralidad y tal pues el intentar asentar una paz para ese tipo de nuevos conceptos porque sí que es verdad que por ejemplo, el viral hoy en día ya parece que sea algo obsoleto de repente entra social media y todo se come al anterior enfoque cuando yo creo que lo importante es entenderlo todo desde un enfoque más global que sería el word from mouth el boca oído y el social media una evolución pero al final dentro de un mismo paradigma luego aquí otro vídeo que es el este lo conoceréis no lo vamos a poner no, es el de imagino que lo conocéis el de la evolución de los medios sociales es un vídeo que explica muy bien qué está pasando con el tema de de los medios sociales a qué significa una revolución y tal otro día me comentaba un cliente que en los medios sociales solo hay solo hay frikis y no tiene que ver nada con la vida real y yo le digo no, no yo creo que pasa exactamente lo mismo lo que pasa es que como la información se queda grabada pues entonces te puedes reír de la gente y puedes ver los raditos que somos todos esto es un texto un texto que me gusta mucho que al final dice claro, si le hablas a la gente hay una manera que cuando haces publicidad lo que te va a dar es un puñetazo en la cara otro tema importante es que realmente antes estábamos más metido en unos medios tradicionales que realmente no estaban dentro de lo que sería la vida la vida natural de las personas sino que la televisión la radio y la prensa estaban como en otro mundo en el que no hay ninguna posibilidad de interactividad luego empezaron un poco también a meterse en todo lo que tenía que ver con con la calle con marquesinas exterior pero sí que es verdad que se ha complicado un poquito con lo que se conoce como el urban estado y podemos decir que otro entorno sería el de las redes sociales que es un entorno en el que estoy más activo estoy conversando y por tanto es un entorno natural estos son unos puntos sobre por qué la gente comparte que creo que es bastante interesante porque como digo es importante el asentado una serie de bases entonces hablando de una lógica psicológica de una lógica social de una lógica de estatuaria que tenía que ver también bastante con el tema que hablamos de los líderes de opinión y evidentemente una lógica económica luego también esto bueno a veces dice esto España nunca es el primero en nada o parte de gana desde que ganamos la Eurocopa pues España pues empieza a ser primero en algunas cosas en el último estudio de la sociedad de la sociedad de red.es mostraba como España es el primer país de Europa en porcentaje de internautas en redes sociales creo que es un dato importante porque en muchas ocasiones se escucha el tema de que no en los medios sociales todavía España no no está a la vanguardia o sea hay que decir que hay muchos usuarios y que es momento de estar ahí otro gráfico que me parecía curioso de ActuBeni era el a través de canales se compartía la información y entonces te da suelta el cambio o sea como Facebook representa un 24% y como canales que en cierto modo o redes sociales que en cierto modo parten más o menos auditarias ayudan a compartir la información a ningún nivel que un canal como el email me pareció bastante curioso esto es otro gráfico que indica cómo se comparten la diferencia cuando comparten los contenidos los usuarios que habitualmente están en redes sociales y los que no entonces evidentemente es lógico que los que son frecuentes en medios sociales compartan más cantidad de noticias destaca también por ejemplo una cosa que me llamó la atención es un tema de la opinión que al final es un aspecto importante tener en cuenta y bueno dentro de lo que he comentado de intentar establecer bases teóricas para entender los nuevos conceptos el año pasado justamente que es uno de los capítulos del blog pues decidí bueno a través un poco de la experiencia viendo campañas virales viendo vídeos viendo un poco cómo se estaba cómo se generaba la viralidad pues intentar crear una base de conocimiento explicar cómo se genera la viralidad bueno lo de la fórmula secreta evidentemente era para darle ese toque de marketing un poco que vendiera más ¿no? para qué vamos a decir que no entonces bueno yo lo que detecté un poco es que la viralidad de la consecuencia de la evacuación y la coherencia de una serie de parámetros que en algunas ocasiones se habían se habían salido mezclado por azar simplemente y con una serie de potenciadores que hacían que esa viralidad fuera más fuerte o no y dentro de ahí pues detectaron una serie de vías que por experiencia habíamos detectado que que eran o sea que ayudaron a que un contenido pues fuera viral entonces la fórmula tiene una serie de 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 letras ¿no? pues así que es la vale y entonces LT que sería líderes de opción target facilidad de transmisión duración corta sorpresión impactante optimización de elementos y apertura remex que esta última daba bastante miedo a a más de uno ¿no? entonces una cosa que quería aquí decir es que el tema de la facilidad de transmisión quizás sea uno de los puntos más clave ¿no? y sobre todo con el tema de los social media, porque al final los social media, una cosa que han potenciado mucho es la facilidad de compartir. Y yo creo que esta es una de las claves, aquí puedes apretar varias veces, si no me equivoco se pasa saliendo por ahí. Si igual, por ejemplo, YouTube ya empezó, o sea, YouTube funcionó porque era muy sencillo, porque te permitía verlo muy rápidamente, fácil de suscribir, fácil de embeber, fácil de tal, ¿no? Al final, también con los medios sociales, lo que ha permitido es que esa transmisión sea todavía más sencilla, ¿no? De hecho, por ejemplo, los plugins que veréis en una mayoría de blogs, pues ayudan muchísimo a facilitar el contenido, ¿no? El típico botón de ser en Facebook o de retweet para Twitter, etcétera, ¿no? Creo que es un poco más fácil de agregar, fácil de... Vale, aquí pongo un ejemplo, ¿no? Además de eso, es curioso, pero las redes sociales se han convertido en una de las principales fuentes de tráfico, ¿no? Bueno, Javier y yo como blogueros, pues cuando empiezas siempre una visita, ¿no? Dices, una visita más, ¿no? Y en si ya te metías a Google Analytics a ver de dónde tenían las visitas, ¿no? Y es curioso que desde que nació, desde que empezó a conocerse Twitter y Facebook, casi que son, o sea, casi que son las principales fuentes de tráfico, ¿no? Yo creo que en tu caso... De hecho, ya no solamente en un entorno blog y estoy intentando generar tráfico, nosotros también estamos viendo como campañas, microsites, sitios de marcas, comienzan a tener una fuerte entrada de tráfico desde estas redes sociales. En el caso, sobre todo, de marcas que desarrollan contenido asociado a campañas, que necesitan obtener resultados en muy corto periodo de tiempo y donde el posicionamiento en buscadores, si no es mediante pago de campañas, es muy difícil que se consiga en las primeras dos o tres semanas. Sin embargo, cuando se estudia la manera en la que ese contenido que la marca está volcando en el micrositio o en el espacio de marca sea fácil de compartir en las redes sociales, la capacidad que tienen esas redes de de empezar a generar tráfico es muy grande. Y el resultado que ve la marca en corto plazo es muy interesante. Bueno, aquí también he comentado un tema que sí que es verdad, ¿no? El esfuerzo, si lo podemos tomar como tiempo, pues, realizado para transmitir la información, lo ideal es que sea inferior a la motivación y al beneficio de la transmisión, ¿no? Y esto yo creo que, por ejemplo, lo han aportado mucho todo este tipo, por ejemplo, de plugins y de pequeños botones y este tipo de accesos gratuitos que ofrecen las redes sociales para integrarlo en sites, blogs, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Facebook Connect, ¿no? Al final es una... lo que facilita es que el usuario no tenga que meter dos mil datos, ¿no? Entonces, ese tema es bastante importante. Yo creo que una de las claves y una de las cosas que los medios sociales están aportando es justamente ese nivel, ¿no? El nivel de facilitar esa transmisión, que no sea costoso, ¿no? Antes parecía que decías, pues, parecía que el anunciante no quiera que lo transmita, no quiera que lo pase a nadie porque me lo está poniendo súper complicado, ¿no? Creo que en ese aspecto los medios sociales aportan una ventaja diferencial. Bueno, hay algunos casos, estudios, de crisis studies, ¿vale? Es curioso, pero es que se parece mucho a lo de YouTube, ¿no? Y es claro, es que en Facebook realmente yo meto un contenido y con un simple clic pues puedo agregar este vídeo a mi perfil, lo puedo poner en mi web y lo puedo enviar a mis compañeros, ¿no? Esto, por ejemplo, yo creo que es uno de los aspectos que las redes sociales como Facebook, por ejemplo, pues motivan muchísimo la transmisión de contenidos, ¿no? La prioridad de la que hablábamos antes. Escribiendo también las principales empresas que han estado haciendo las cosas que no tienen un social media te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, Starbucks tiene 5 millones de fans, ¿no? Yo recuerdo cuando salió todo el tema este de marketing viral, de hacer campañas súper cool, las más chulas y tal, las campañas son súper cool. Lo que pasa es que, bueno, luego decías, pues no tengo una masa crítica a la que enviársela, ¿no? Entonces, por ejemplo, el desarrollar una identidad digital en redes sociales viene súper bien porque, ahora hagas la pregunta, ¿por dónde podemos empezar mejor que por nuestra comunidad de usuarios para lanzar una campaña, ¿no? Si tenemos allí 5 millones de fans, nos vamos asegurando una serie de viralidad que al final es beneficiará para nosotros. ¿Que esto cuesta tiempo? Evidentemente cuesta tiempo, ¿no? Pero creo que al final es un tema muy importante, ¿no? Hay una frase, de hecho sí, hay una frase que me encanta, que es esta, ha salido un poco así movida, ¿no? Dice que advertising es el precio que pagas por no comprender el valor de construir tu tribu de apasionado, ¿no? Yo entiendo que sí, que hay marcas en las que es más complicada, es más complicado crear esa tribu porque es más aburrida, ¿no? Porque no es una marca tipo Vesta o tipo Commerz o un producto de gran consumo que por naturaleza es un producto más cool, ¿no? Una pregunta. Juan, eso de los 5 millones de fans, últimamente hay controversia, ¿no? Se habla de que hay programas que están añadiendo fans o cómo funciona eso de fans falsos, de fans que no son reales. El otro día, no sé, en alguna blog americana lo leía, y tú que veo que estás muy tignamente puestos los dos, ¿puedes ahí decir algo más sobre esa polémica que se está viendo por ahí? Hombre, yo creo que esa polémica viene desde que se metió la publicidad, ¿no? Porque también pasaba en internet marketing, yo creo que pasan mucho en los canales, ¿no? Yo creo que sí que existe una cierta política negativa por empresas a este tipo de prácticas, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto no es propio únicamente de los social media, sino que es propio de cualquier canal en... ¿Pero cómo se hace? ¿Cómo lo hacen? ¿Que es un programita que va añadiendo gente...? No, lo que pasa es que... ¿Cómo funciona eso de aumentar y inflar fans en las páginas? Y, de hecho, en Banners, en Slicer, vía una herramienta de una especie de agente de Twitter, ¿no? Y yo aprieto, una vez, por fin aprieto un banner, y de repente digo, nos ponía un mensaje así en inglés como, te vendemos followers de... en Twitter, ¿no? Y yo decía, joder. Y digo, ya estás. Y digo, ya estamos aquí machacando el sector, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto también ha pasado en email marketing, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo recuerdo... No sé si habrá alguien que trabaja en la agencia de email marketing, no quiero decir que todos lo hagan, pero... Me llamó un bolso de teléfono y una vez que ya me dejó en la agencia de email marketing me dijo, ¿Cómo quieres la base de datos? ¿Motivada o sin motivar? Y yo dije, ¿cómo? Y me dice, sí, ¿cómo la prefieres? Y digo, ¿cuál es la diferencia? Y me dice, pues bueno, motivada, es que están motivados hasta aquí, ¿no? Y yo digo, joder. Digo, no, vea, no, eso me causó impacto. ¿Qué es lo que quiero decir con ello? Que esto es como todo, evidentemente hay malas prácticas en los medios sociales como en cualquier otro canal. ¿Sabes? Pero, al final, una cosa que tenemos que ser conscientes es que no tienen valor, pero mi corazón o un fan que es un tío que le han dicho, oye, a ver si pueden aquí apretar al botón, que entraría dentro de lo que comentaba de la facilidad de transmisión que permiten los social media y centrarnos mucho en cuáles son los active users, ¿no? Yo creo que es ahí donde realmente está la diferencia, ¿no? Si me requiere tu segundo. Esto pasó hace poco, hace dos o tres años, cuando empezó todo el boom de los blogs, que había agencias que se dedicaban precisamente a vender un blog y a moverte el blog con comentarios y con detalles y demás. Y me parece, por un lado, muy curioso y peculiar que haya empresas que desarrollen su modelo de negocio en base a esto. Todo el mundo tiene que vivir de algo. Pero lo que me parece clave es que estar en la red implica comprender las normas y las lógicas de la red. Y cuando no hay transparencia en la red, yo no sé cómo lo es vosotros, la penalización para la marca es espectacular. En el caso de que una marca lleve a cabo una campaña como esta, en el caso de que Starbucks desarrolle una aplicación o compre una aplicación que genere followers para sus fans, para su página en YouTube, en el momento en que eso sea público, el impacto que va a tener en la reputación de la marca va a ser espectacular, se le va a volver contra sí mismo. Yo creo que poco a poco, no sé cómo lo es vosotros, las marcas han ido evolucionando en su presencia y la red, han entendido o están en el proceso de comprender que no pueden mantener las lógicas unidireccionales que empleaban en la calle, en publicidad en papel o publicidad en la tele, donde el consumidor no puede decir nada, sino que el consumidor ahora tiene voz. Y un consumidor engañado, un consumidor fan que se siente engañado, es una aplicación para la marca que no se pueden permitir en el contexto hoy en día. Lo que sucede es que hay una obsesión por el número, hay una obsesión porque el tamaño importa, porque tengo que tener 5 millones y mi competencia tiene 4 o 40.000 y 30.000. Pero el número de fans, siendo importante porque al final es la masa crítica sobre la que vas a construir todo lo demás, no es más que el principio. Hay una forma de explicar el valor que encuentra el usuario en todo esto, que creo que lo entendemos todos muy bien y es muy española. Si tú llegas a un sitio y ves estos bares, uno vacío y otro lleno de gente, igual te metes en el lleno de gente. Tú puedes tener el bar lleno de gente, con 5 millones de personas, pero la gente va a volver y va a querer participar de una conversación entretenida, útil, donde realmente nota que hay ambiente, vamos a decirlo así, en ese espacio de comunidad. Si lo que tienes es muchos usuarios tristicios que te ayudan a engordar el número, pero que al final no te ofrecen esa conversación que la gente está buscando, pues tarde o temprano eso se va a anotar. Y si además se hace público, que esa es la táctica que has habilitado, pues lo que vas a conseguir es que la gente se vuelva en contra tuya. Porque una de las cosas que está sucediendo es que el usuario aprende a usar este medio mucho más deprisa que la marca. Y aunque parezca que no, el usuario tiene formas de saber quién lo está haciendo, de qué manera. De tal manera que es mucho más difícil ocultar las técnicas que quieres ocultar. Conviene ser transparente porque la posibilidad, esa misma facilidad de que la gente te replique tu mensaje se puede volver en contra tuya si la gente lo quiere explicar es la crítica y el ataque. De hecho es curioso, pero aquí hay dos debates de toda la vida, ¿no? El primero es calidad frente a cantidad y el segundo es el tamaño importado. No, no, no. Otro ejemplo que estuvo bien fue, a mí me gustó mucho el tema de Whopper, ¿no? Lo de sacrificar a tus amigos. Principalmente porque además de ser creativo como concepto, supo adaptarse a una red social como Facebook, ¿no? Y una cosa que se tendría que dar cuenta en las marcas es, muchas veces hay un error y es, me voy a crear una comunidad propia, etcétera, ¿no? Cuando por ejemplo las marcas son de gran consumo, o sea, realmente uno lo que se tiene que plantear es decir, dónde están mis usuarios, ¿no? O sea, que voy a intentar crear una comunidad si los usuarios los tengo ya en una red social, ¿no? Dentro de una red social, evidentemente lo que tú puedes crear es una comunidad, que sería, pues, evidentemente una red social comunicada o interesada en ciertos aspectos comunes, ¿no? De hecho hay algunas agencias y tal que veía yo como integraban incluso sus websites dentro de Facebook, ¿vale? A través de aplicaciones, ¿no? Y realmente me parecía, me parecía muy interesante. Ahora, siempre y cuando, evidentemente, el target al que te diriges, pues, sea de este tipo, ¿no? Yo creo que por ejemplo en gran consumo, no, pues, yo no me lo he enseñado veces. Que luego nuestro producto va dirigido a un target muy específico, pues, tendría que analizar si ese target está en Facebook, ¿no? A lo mejor en ese caso sí que me diría más el abrir una nueva comunidad o el participar en comunidades más target. Tema también curioso, ¿no? Yo soy un partidario mucho de lo de Kiss, ¿no? De lo de Aldo Simple. Para Madrid, dos mil, dos mil, dos mil dieciséis, no, dos mil dieciséis, ahora dos mil no sé cuánto. Fue curioso esta campaña. Únicamente, pues, lo que quedaron es el típico iconito este, ¿no? Con esto que utilizamos nosotros para los emoticos, ¿no? Utilizamos que le pones dos puntos, una raya al medio y un paréntesis y haces como si sonríes. Yo soy un videojuego de canciones de Netflix y me ha dado una sorpresa cuando lo he visto porque ¿qué puede hacer que tantas personas quieran participar y opinar en un espacio abierto como este? Y lo que le estamos haciendo es preguntarle ¿qué canción quieres tener? ¿Es tan sencillo como esa? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué te gustaría que yo como marca te ofreciera? Y el resultado fue este enorme walker que apenas hemos podido reproducir por el tema. Efectivamente son usuarios que están allí porque consumen el producto y porque tienen esa expectativa de que la marca en algún momento les pregunte ¿qué es lo que quieres de mí? Bueno, algunos, un poco como resumen y para apuntar algunos puntos, pues un poco que las redes sociales están llenas de active users. O sea, evidentemente hay algunos que son menos activos, más pasivos y tal, pero están ahí ¿no? O sea, yo creo que lo que pasa muchas veces es que se lanza un mensaje y se ha lanzado todo el mundo, no sé, no se ha analizado bien a qué target iba, no se ha analizado bien qué es lo que le interesa ¿no? Muchas veces con el caso de preguntárselo, pues evidentemente consigues unos mejores resultados ¿no? Es cierto que el cambio de paradigma es duro ¿no? Porque antes era yo creo un mensaje monón y lo lanzo ¿no? Y alguno impactará ¿no? El otro tema importante que hemos estado comentando es el de facilitar la transmisión a los opiniones libres ¿vale? Sobre todo por el tema de tiempo. Que las redes sociales al final se han convertido, las redes sociales y los medios sociales en general se han convertido ya en entornos naturales de conversación, de opinión y de sharing ¿no? De compartir. Otro tema muy relacionado con lo que hemos estado hablando es que un opinion leader target es igual a un opinion leader activo ¿no? que es, bueno es una fórmula matemática un poco de estado de colegio pero yo creo que encaja, que es igual a un opinion leader multiplicado por n y elevado a n y n seríamos ese porcentaje de aumento que hay o diferenciado entre una campaña de marketing segmentada frente a una masificada. Al final tenemos que entender mucho internet y las redes sociales como espacios en los que podemos encontrar un gran cantidad de información y normalmente las bases segmentadas. Esto nos debería, nos debería ayudar mucho. Por eso toda la importancia con el tema del análisis de la computación online, del voz monitoring como yo lo conocí en un principio y yo creo que como mensaje principal de todo esto, de nuevo pues la solución está en esa integración ¿no? Al final es un mensaje que tampoco es tan sumamente nuevo pero que muchas veces olvidamos ¿no? Yo creo que Javier está conmigo de acuerdo ¿no? En la integración es justamente donde reside la clave ¿no? Contribuye a que esta actividad en estos nuevos medios tenga éxito y esté alineada con el resto de actividades que la marca está desarrollando. Os decía yo al principio que lo que más va a querer la gente compartir y lo que más va la gente a querer hacer conocer a otras personas es lo que la marca hace, no lo que dice, sino lo que hace. Las iniciativas que las iniciativas que adoptan los programas que ponen en marcha cuando da un pequeño salto, no tan pequeño según la marca, de hablar y comunicar a hacer. ¿Qué es lo que...? Y a medida en la que las personas puedan valorar que eso que la marca está haciendo, que es algo que yo quiero hacer desde mi vista defender, va a convertirse en un embajador de ese iniciativas. Si es un mensaje muy atractivo pero nada más, vacío de contenido o ya visto o ya generador también más ruido, pues lo que va a hacer es aprender a ignorarlo y nada más. Es que ahora mismo las marcas no están haciendo, los que estamos suscritos a marcas en Facebook no estamos viendo realmente, no sé, nada real. Antes lo contaba cuando estábamos aquí hablando, es decir, lo que yo quiero como... El otro día en Alemania una marca, H+, M, la conocéis todos, había una mujer que quería comprarse un vestido típico para ir a la fiesta de cerveza, entonces tuiteó lo que hacemos, tuitear o Facebookear, ¿qué más da? Oye, ¿dónde puedo encontrarlos? Alguien le dijo en H+, M de Belín Alexanderplatz, ¿no? ¿Perdón? 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 Y estaba contando, entonces, esta mujer al final recibió... Gracias, soy Javier Piedradita de marketingdirecto.com. No, quería ir un poco al tema práctico de todo este tema, porque si no, si las marcas luego no nos dan nada, decir de qué sirve todo esto. Entonces, estaba contando, en el caso de un tema alemán, donde una usuaria que tuitea preguntaba dónde podía encontrar un vestido de la marca H+, M, y alguien le decía en esa tienda. Allá se va a esa tienda y no lo encuentra, y la excepción es tan grande, lógicamente, que ella tuitea, pues oye, qué pena, pues no lo encontraba. Entonces, la marca que tiene personas que están todo el rato rastreando con este tipo de software que Javier creo que nos ha enseñado, se da cuenta enseguida de que hay una cliente que tiene un problema con esta tienda, con su tienda. Y enseguida la respuesta, y eso es lo que yo voy un poco al tema práctico, es mandarle un tweet y decirle, oye, sentimos muchísimo que hayas ido a esta tienda y no hayas encontrado, se nos hayan agotado estos vestidos, ahora mismo te mandamos, esa tarde te mandamos cuatro vestidos distintos, cuatro modelos de este tipo de vestido, para que elijas el que más te gusta. Llegan los cuatro vestidos y el único problema es que tenían la misma talla, con lo cual la pobre dice, bueno, muy bien, pero la talla es igual, con lo cual... Pero ella está encantada y manda por tweet, devuelve ese tweet y dice, oye, esta marca al menos, eso manda miles de personas que luego lo retuitean, llega a todos los sitios, aquí también a Madrid y a nosotros. Entonces, eso es ser prácticos, eso es el marketing, creo yo, que de verdad tiene sentido. Todo lo demás, poner ahí un Facebook bonito y hablarme de ti, pues no. Pero si tú me solucionas un problema, ya verás como yo enseguida le doy difusión y te lo agradezco, y eso es el marketing que queremos los usuarios de hoy, ¿no? Pienso yo, no sé vosotros. Gracias. Bueno, ese tema no es un ejemplo entre muchos, ¿no? Sí. Un segundo uso para motivar el contenido positivo relacionado con la marca, que no estaban con otro tipo de twitteros, y un tercer y fundamental y útil y clave en función que era el de soportar cliente o ayuda, ¿no? Yo en eso, vamos, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Ese es uno de los enfoques que tiene que coger la marca. Ahora, yo entiendo que es complicado porque al final se necesita un cambio de paradigma. O sea, es necesario, antes de ponerse a abrir un twitter, es necesario comprender bien qué suponen los medios sociales, ¿no? Quizás. El problema fija, lo que yo os puedo compartir, es que en toda esta conversación, en que al final la presencia de la marca en estos canales sea eso que tú cuentas o sea otra cosa, pues depende de quién es tu interruptor o de quién es el departamento dentro de la empresa que está liberando esa actividad. Yo tengo algún caso de proyecto que empezó en marketing, pasó a relaciones públicas, volvió a marketing y nunca llegó a atención al cliente, y el proyecto cambia completamente, dependiendo de quiénes son las personas que están trabajando con la agencia, desde qué perspectiva, y lo que quizás sí que estamos viendo es que esa duda entre si esto de relaciones públicas, comunicación, marketing, como os digo, cambia, pero veo muy poca implicación, veo muy poca orientación hacia el servicio al cliente, ¿no? Claro. Cuando ya hay quien está diciendo, literalmente, el servicio al cliente es el nuevo marketing, ¿no? Claro. Pero quizás porque no es tan sexy como hacer comunicación, o difundir mensajes, o porque, si antes, otro área de la empresa con la que no ha habido absolutamente ningún tipo de relación en algún momento, es difícil encontrar ese enfoque. Es una muy buena noticia que hay empresas grandes como ACIM. ¿Están haciendo eso? Claro. Quizás también es una oportunidad, creo yo, para la pequeña empresa, donde no hay tanta departamentización, donde es muy importante el empuje del empresario o de un equipo de profesionales que, al final, tienen que tener esa visión de conjunto y donde pueden desarrollar cosas sin demasiado gasto en recursos y enlazar con su base de clientes de una zona muy interesante. Lo que la gran empresa quizás tiene que resolver internamente, que es cómo me organizo para utilizar todo esto, la PYME creo yo que puede utilizarlo como una ventaja a su favor porque le va a costear mucho menos moverse en esa dirección y porque quizás tiene mucho más próximo el enfoque de atender y de cuidar al cliente y de estar encima de él que pueda tener una gran empresa donde hay que pagar por cinco niveles antes de llegar al cliente final. Con esta pregunta abrimos el turno de debate. Empezamos primero por aquí y estáis todos invitados a participar, por supuesto. Hola, buenas tardes, soy Ovas Mil, muchas gracias por vuestras intervenciones, han sido muy interesantes. Os quería preguntar a ambos, a Javier y a Juan, ejemplos de empresas en las que empecéis a notar que hay una tendencia a la apertura, al compartir, a la participación, tanto grandes empresas como fines. Pues vamos a ver que te comentas un ejemplo, preferentemente que no sea cliente o si cliente. Como no sabemos es viendo los ojos. Hay uno, déjame contar uno, hay un cliente que aparte de ser, no decir sexy, pero de tener mucha trayectoria, de ser bueno, muy bonito. Se llama EOI, que es una marca que está en la red de forma muy activa, muy abierta. Después de tiempo para pensar, puedes. Hay algunos ejemplos, creo que hay, bueno, principalmente muchas son grandes, ¿no? Porque son a lo mejor las que más vemos o que más se ven, ¿no? Yo creo que, no sé, Starbuck, por ejemplo, yo creo que con ideas, bueno, más bien de él, con aquella idea de... de, no me acuerdo, ideas... IdaStorm. IdaStorm, lo que pretendía justamente era, vamos a mejorar el producto, voy a involucrar a mi usuario en el desarrollo del producto, que yo creo que también, eso es uno también de los futuros, ¿no? Si le vas a vender algo a alguien, pues no está mal que te sufrida y que lo construyes con ellos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, hay temas de líderes de opinión, bloggers y tal, posiblemente entren pronto en ese tipo de temas, ¿no? De hecho, pero bueno, no te das cuenta que esto, pues, también lo hizo Starbuck, ¿no? Yo creo que Spanel también... En España... Spanel estuvo con eso. Lo que pasa es que este ejemplo, yo entiendo que está muy bien, pero luego bastante complejo, ¿no? Porque hay... O sea, no es solo vender, venda, sino es luego también el que el usuario vea que las cosas que se han pedido, pues, están haciendo, ¿no? Y luego, no sé, hay bastantes. Me gusta mucho Ford también, yo creo que en ese sentido lo ha hecho muy bien, pero... Hay una empresa que a lo mejor no estoy consiguiendo recordar el nombre, no sé si eso, Dios merece que sea considerada como un ejemplo, pero es una empresa que lo que vende es unas botellas especiales para optimistas, es uno de los proyectos de un amigo. Ah, el LAC, ¿eh? LAC. LAC. Es un producto muy específico, no es una empresa grande, estamos hablando de algo que vaya diciendo un TAC, que es montañero, persona que le gusta hablar del turismo activo, y lo que está haciendo es, en lugar de hablar del producto, ser útil a esa comunidad, ofreciendo información acerca de dónde viajar, de cómo sacarle partido a tu ofición, ¿no? Y posicionar el producto en ese contexto, porque al final lo que está intentando es reforzar el beneficio que esas personas encuentran en ese tipo de turismo, y no hablar de mí, hablar de mí, o tener un excesivo uso de los concursos, que es una cosa que también un poco antes comentaba, ¿no? Casi todas las empresas lo que están haciendo es concursar, nosotros también, porque es el tipo de cosas que nos están pidiendo, y la participación que muchas veces están generando es esa. En el sector de entretenimiento, en el sector de video, cine, videojuegos, también, se están haciendo muchas cosas, a veces porque el TAC es la que se dirigen, es que ha dejado volver la televisión, en muchos casos, y porque parece un paso natural, ¿no? El lanzamiento de una película, este tipo de medios te sugieran una nueva forma de entretenimiento que ayuda a que la gente consuma después el producto que aquí te interesa, que es la película, el vídeo, el videojuego, etc. Y luego hay un ejemplo que a mí me gusta especialmente, no es una marca de gran consumo, no es una marca de tal, pero yo creo que son de las empresas que mejor están aprovechando estos medios para su propio beneficio, y es Minube. Minube es un portal en internet, una red social de viajes, que realmente ha sabido encontrar una manera de crear comunidad con la gente, que además es el objetivo del negocio a su vez, llevar a gente a que participe en una red social. O sea, ellos son una red social y sin embargo están presentes en el resto de redes sociales. Hace poquito tuve ocasión de estar con ellos en PITUR, porque organizaban una quedada, de la que están muy contentos, porque han conseguido que 400 personas se reunieran en un evento y que se vieran las caras, así que alguno creo que pilló migas, yo ya no llegué, ya cuando llegué a la cola ya se habían acabado las migas, pero sí que conseguí que se mancheo. Y la anécdota de todo esto es que fui allí porque me llegó mi mujer, porque ella es fan de este servicio y porque ella se encuentra cómoda participando en un entorno como este, me siguen en Facebook, tienen un videoblog. Como digo, no es el tipo de empresa en el que seguramente todos pensemos cuando hablamos de cómo llevo mi marca a internet, pero sí que creo que son gente que, algo que ha dicho mucho Juan, han entendido cómo funcionan estos medios y están sabiendo aprovechar. Yo les recomendaría utilizar muchas de sus técnicas y de la forma en la que lo están haciendo para trasladar eso a un producto o a una marca. Yo creo que no tengo clientes, me mojo un poco más. Yo creo que han sido sobre todo las marcas que tienen target joven las que se han visto un poco obligadas. Y en ese sentido yo apunto Televisa, Televisa lo está haciendo genial en Facebook, lanzando descuentos concretos, hablando con la gente, ofreciendo días de todo a un euro en provincias. La verdad está haciendo algo muy bien, que es no centrarse solo en las grandes ciudades, sino que se va a las áreas por acciones más pequeñas. Lo está haciendo, creo que muy bien Radio 3. Radio 3 tiene en Facebook un perfil espectacular, que puedes descargar todos sus podcasts, puedes charlar con ellos, te responden rápido, directamente. Y las marcas de alcohol, tanto Viajeo como Bajarri, lo están haciendo muy bien, anunciando fiestas y sobre todo no estableciendo solo un espacio de relación con el consumidor, de relación desintermediada, directa, sino también dándole retorno, dándole algo tangible, dándole que vas a una fiesta y tienes una entrada gratis o te mandamos a tu casa a alguien para prepararnos unos mojitos con tus amigos. Y bueno, a tirar a casa, pues todo, a hacerse fan de estas marcas. Creo que había una pregunta por aquí, por ahí detrás, por favor. Sí, hola, buenas tardes. A mí me parece muy bien que estén tratando de medir la respuesta en el plano de conocimiento, en el plano afectivo del consumidor. Pero no he oído nada, no sé si está haciendo algo, pero ¿cómo medir ya la respuesta en el plano comportamental? Es decir... La venta. La venta. ¿En qué relación podemos encontrar de una mayor participación a veces sociales que la venta de conocimiento? Hay un problema, y es esa ruptura que tenemos, esa falta de integración que hay, que a la hora de que la visión que tiene el punto de venta, me da igual que sea online o que sea offline, sea capaz de enlazar con los otros puntos en los que la marca está interactuando. Es una cuestión en parte técnica que podría estar ya resuelta, y si no está resuelta es porque la tecnología avanza, pero luego es necesario que el cambio cultural y se pongan en marcha las cosas. Lo que yo suelo comentar siempre es que lo que tú puedes hacer en estos espacios es vender, pero cobrar tienes que pasar por caja. Y me explico. ¿Cuál es el retorno directo que tiene un comercial pedido en el número de veces que llama por teléfono a un cliente o le invita a comer o se toma un café con él? Todas esas actividades, si no existen, no determinan que se produzca al final una venta. Es necesario mantener ese nivel de contacto, interacción, preguntas, respuestas, estoy hablando de una fuerza de ventas tradicional, pero en algún momento tendremos que llevarle a que encierre y a que firme y a que genere un ingreso. Hay un ejemplo que Cacilón también, que sabemos poner, que es en el caso de Dell, ha utilizado su canal en Twitter para anunciar outlets, outlets, es decir, tengo estos productos a un precio determinado, los ha vendido en el canal Twitter porque es el canal que ha utilizado para dar a conocer la existencia de esa oferta, pero los ha cobrado en un transaccional del comercio electrónico en su sitio web. Yo creo que no debe de darnos miedo a que en un momento determinado animemos a que la gente con la que estamos interactuando en estos espacios pase a la caja. Quizás saben mucho más de todo esto la gente que hace venta a domicilio, o el ejemplo que a mí me gusta, que es el del Tupperware. Tú no entras en la casa de tus amigas con fírmame esto y cómprame esto. Primero te tomas el café, les enseñas el producto, mantienes una cierta charla, y al final el éxito de la venta, me enseñaron a mí, que era eliminar la fricción, de tal manera que al finalizar la venta sea el acto natural. Para lo que deben servir los medios sociales es para que ese momento en el que yo te digo oye, ¿quieres comprar mi producto? sea algo natural, porque ya tenemos un conocimiento mutuo, porque ya tenemos una relación. El problema es que no tenemos esa cultura, y casi todo lo que hemos hecho nosotros unos 50 años en comunicación y marketing es una venta muy dura, muy de, ya directamente quiero que compres mi producto. Y hay empresas que no terminan de entender que para generar una venta haya que dedicarle ese tiempo al cliente, y que los resultados son muy corto plazo. A muy corto plazo puedes hacer un concurso, un ofertón, puedes hacer algo como, por ejemplo, me gusta mucho lo que hacía Atrapalos.com, donde lo que comunicaba y se beneficiaba de todas estas plataformas era, tú pones el precio del viaje, todo el mundo se pone a hablar, oye, ¿sabes quién Atrapalos lo sabes? Genera ese bocado oído que al final hace que mucha gente conozca Atrapalos por primera vez y te compensa. Puedes tener una estrategia muy de corto plazo, mucho ruido, que todo el mundo hable de mí, y algo, una oferta muy completa asociada. O puedes tener un planteamiento más a medio plazo y decir, voy a estar un tiempo construyendo una relación que me hará, como os explicaba en el caso de Starbucks, cuando ya tengo una base de gente a la que me es natural comunicar, estoy preparado para decirles, tengo esto, pasar por caja, en este caso, porque tengo un precio especial para vosotros por haber estado conmigo. Es como el ejemplo... Técnicamente se puede meter, se puede enlazar, sobre todo si es que es que no hablan. Yo, por ejemplo, yo creo que se debe, de hecho, meter en las redes sociales un pequeño mensaje de facilitar la venta, evidentemente, ¿no? Al final, aparte también en muchas ocasiones que dicen, no, yo es que soy 2.0, social, yo no vendo, yo solo converso, ¿no? O sea, también hay que vender, yo estoy de acuerdo. Lo que, el cambio está en que, claro, no hagas que tu consumidor, no te propone la vez en tu página de Facebook, le hayas diseñado una landing y en esa ponga, compra. Yo estoy, bueno, yo creo que el caso que ha explicado Javier es muy lógico, ¿no? Y volvemos también en todo el tema de la integración, ¿no? Yo sé, por ejemplo, en el sector de los automóviles, ¿no? Sí, el comercial está ahí dando caña para que compre un coche, ¿no? Pero muchos de los usuarios luego se meten en foros, se meten en internet para tomar información, ¿no? Yo creo que la integración está por ahí. Y yo creo que la explicación que ha dado a Javier ha sido muy, muy correcta. Hola, yo quería aclarar algunas cosas circunstanciales que me ocurre a mí. Yo soy un intelecto que me meto más bien en cosas corporativas o específicas, ¿no? Entonces, cuando quiero salir a todo ese panorama que habéis presentado, realmente me encuentro con una burbuja enorme, inabordable, inabarcable, y que además está muy mal configurada, ¿no? De suerte que a lo mejor las redes sociales, pues como no se remedien, están abocadas a un fracaso, si no digo inmediato, sí efectivo, ¿no? Es un aburrimiento, parece que está hecho muy bien para agentes desocupadas o para desocupar a la gente. Entonces, es tremendo, está muy mal hecho las páginas, ¿no? Hay que hacer tracking en cuanto te cuidas, se abigarran de tal cantidad de información que no puedes encontrar nunca la que buscas. Y luego, además, tampoco se van a estructurar la información de manera que, una vez encontrada con alto trabajo, te puedan responder a lo que tú estás buscando. Hay algunos que se retraen mucho en eso de contactar o te meten en un lío tremendo, o sea, que al final dices, bueno, pues no voy a dedicar mis trabajos a estos que les den, ¿no? Pues no sé, la verdad es que esta complejidad que habéis presentado puede ser muy atractivo, un tema muy atractivo, pero que no está redondeado. No se puede decir que estemos al cabo de la calle de la utilización de las redes sociales. Entonces, creo que esto de las redes sociales es una cosa que está demasiado extendida y muy compartimentada, y que al final está repercutiendo, al final, en una situación en donde se apoderan de ella, pues como siempre, tres o cuatro, que son los que realmente aparecen, ¿no? Y si entra usted en un buen buscador, pues resulta que en la primera página vienen unos tíos que además te cobran lo que sea y los que dicen que es gracia y es mentira, y luego en la segunda página te encuentras otra vez a los mismos y así a unos desperdigados que a lo mejor están en Argentina, pues esto requiere una revisión para que sea útil, ¿no? Pues tiene muchos millones de seguidores, 350 millones. 350 millones de seguidores. Por algo será, ¿no? No van a estar equivocados todos. Supongo que es una experiencia que mucha gente tiene y estoy seguro de que mucha gente, si te preguntáramos y a ti, ¿qué ha pasado para ti? ¿Qué es lo que has experimentado? Sí que es verdad que es algo en transformación constante. Sí que es verdad, yo mismo leía y se comentaba, que parece ser que Google está preparando algo y no precisamente pequeño, porque como dije antes, están comiendo el terreno. Yo, lo que, donde veo una solución a esa complejidad que tú hablabas es precisamente en que sean las personas las que encuentren ayuda mutua, que utilizan este espacio como ayuda mutua. El caso que ponía Javier es perfecto, ¿no? Lo que yo necesito de una área social es que me permita que cuando...